A Córdoba la construimos todos los días. En Río Ceballos, el gobernador Juan Esquiaretti presentó el plan de obras de urbanización que se realizará en el barrio Los Vascos. Esta iniciativa de integración urbana y transformación social es la número 100 en toda la provincia y completa el programa 100 urbanizaciones barriales planificado por el gobierno. La obra incluye red de desagües pluviales y cordón cuneta, red vial y red peatonal con veredas. También se instalará el alumbrado público y se mejorarán los espacios verdes. Trabajamos para tener una Córdoba cada día mejor. Gobierno de la provincia de Córdoba. Entre todos hacemos.